Ahí están las imágenes, ¿ven? Lo de ayer. Sí, esto empezó ayer al mediodía en la zona de utilería del canal. Se perdieron básicamente toda la escenografía de los canales, de los programas políticos. Esto es lo que más se va a ver afectado, la escenografía de los programas políticos de TN y de Canal 13. No así los estudios del aire, porque los estudios del aire ya están montados, están fijos y están en otro sector. Ahí se guardaba todo lo que era escenografía para ir armando y desarmando. La movible que vas armando cada día o cada hora. Y afortunadamente, lo decíamos con Fabián recién, esto ocurrió un domingo, ¿no? Porque un día de semana esto era un desastre, porque es un lugar que está súper poblado de empleados y que, por supuesto, hubiera puesto en riesgo la vida a la gente. Y otro factor, aparentemente una chispa de una máquina provocó todo esto. Es una zona muy sensible igual, está llena de material inflamable, o sea, es una zona peligrosa, te diría. Y desde el incendio que hubo en el canal, que ahí sí se perdió muchísimo material muy importante de archivo, hay bomberos fijos. Por eso también se logró combatir a tiempo. Nosotros tenemos bomberos en cada piso. Con lo cual, yo saludo al bombero cada vez que entro, saludo al bombero cada vez que me voy, y lo tenés en todos lados. Cuando hubo una mínima señal de humo, actuaron rápidamente y además se puso en marcha un protocolo que está muy ensayado y muy bien plantado, en el que todos los empleados sabemos qué es lo que tenemos que hacer y a quién le tenemos que hacer caso. Con lo cual, eso se activó rápidamente y el resultado fue este, ¿no? Que no hubo que lamentar víctimas más allá de dos o tres personas que sufrieron un shock emocional y que además tuvieron, en principio, asfixia. Lógica por el olor insoportable, el olor que tendría hoy. Claro, en los incendios es...